Hola, estamos aquí en Miami, pero me encanta México. ¡Eso! ¡Y viva México! ¡Viva México! Y con estas bellas palabras de Melisa Flores, Mexicana Universal 2023, y de Arbon y Gabriel, la actual Miss Universo, iniciamos este capítulo de actividades previas en Miami, Florida, rumbo a Miss Universo 2023. Y junto con Melisa Flores, estas Misses han sido muy destacadas, por ejemplo, Shainys Palacios, de Nicaragua, Camila Escribens, de Perú, Diana Silva, de Venezuela, Carla Guilfú, de Puerto Rico, Camila Bella, de Colombia, Michelle Kohn, de Guatemala, y el zar de la belleza, Osmel Sousa, opinó quienes fueron las dos mejores en la noche de ayer. Entonces puedo decir que las dos mejores de ayer fueron México y Colombia. Sí. Le voy a hablar de esto que pasó anoche en Miami con la candidata latina, y lo que voy a decir, le voy a decir, gusta a quien le guste, y no le gusta a quien no le guste. Pero lo voy a decir, porque al final yo creo que tengo que apoyar a todas las latinoamericanas. Primero, no me gustó para nada ninguna de las que fue con el pelo recogido. Puerto Rico, es tan bonita, tan vistosa, con ese moño, lo que se llama horroroso. Después, la Nica, nicaragüense, que es un estilo muy lindo, es un nuevo organizador de este concurso. Por favor, poné a esta niña a alguien que le acomode ese pelo con esa melera bonita, suerte, y no ese pelo recogido aquí, que no le resaltaba para nada. Y esto va dedicado a la Miss Venezuela. Mira niña, tú eres una muchacha que tienes muy bonito, muy bonita actitud, desfilas muy bien. Olvídate de esa historia, que no sé a quién se le ocurrió de hacer vestido que se parezca a Miss Universo, porque eso fue una época, y esos fueron unos moditos muy importantes que me hicieron. El vestido que te pusieron de la versión de Irene Sáenz, a mí me provocaba llorar cuando lo vi. El de anoche, que era, me imagino que una idea de lo que fue el de Bárbara Palacio, tienes que usar cosas lindas que te luzcan a ti, que tú las muevas bonitas, que te luzcan a tu tipo, con el pelo suelto, el pelo recogido nunca, no te queda bien. Y nada, y lucir como han lucido todas las venezolanas. Olvídate de quién fue esa fatal idea de estar traciendo a ti vestido que se parezca a Miss Universo. Eso fue una época y unos moditos que le hicieron, y eso no se puede volver a repetir, porque si se repite, quedan mamarrachos, como fue lo que yo vi. Así que, por favor, recapacita, y hazte cosas lindas, vestidos que te luzcan mucho, porque tú eres una muchacha que tienes mucho que dar, y yo creo que bien vestida vas a lucir muy bien, pero recogido, ninguna, ninguna se veía bien. E iniciamos con las favoritas de Osmel Sousa, para que las veas nuevamente en desfile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que escogería superpoder de la empatía. Lo veo como un valor, como algo fundamental. Mucha gente dirá, ¿y eso por qué? Porque creo que todos debemos de tener empatía, debemos de tener respeto, debemos de tener solidaridad, que es lo que hace falta en este mundo, para poder entender todos los problemas que nos acontecen. Siendo así podemos evitar y prevenir muchísimas causas que hoy en día en todo el mundo siguen sucediendo Entonces creo que un super poder muy bonito sería la empatía Regalársela también a todo el mundo para que con eso podamos hacer muchísimos cambios Muchísimas gracias México, wow, ya, te coroné Gracias México, oh my God, yo estoy aquí como un minuto otra vez, gracias, gracias Hola a todos, soy Melissa Flores Gracias Y yo sé que aquí hay un pueblo colombiano de Tolón, pero no suena, pero dije, vamos a gritar Michoacán, Michoacán. Y me parece que el perro te dice, le falta que diga Michoacán, me mi mamá, que desescuche. ¿Listo? ¿La entrevista? Gracias, muy amable. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿te has visto? Bienvenido a esa cara, la conozco. Seguimos, de pie. ¿Y Belia lo vino? Tenían eventos consolados. Baja el mundo al programa con ellos. ¿La venta por acá? No, por allá. Ahora, hoy habló muy bien. Oigan, no tienen hate, porque estamos aquí transmitiendo con mucho cariño y con muchas ganas de que vean. Está preciosa. Como Melissa transmite, acampara. Está bien, sin que hay. Bien. ¡Mira! 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 Gracias. 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 se puede estar en el último bueno, es todo pero... pero es que todos tienen la seguridad actual, que existan y que existen para este tipo que no está en vivo desde que empezaron a la mitad pero la posibilidad que si la demanda por la demanda ¿Cuándo lo usas desde la aplicación, sigue la persona que todo el tiempo? ¿Cuándo lo usas desde la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación. ¿Cuándo lo usas desde la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación. ¿Cuándo lo usas desde la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación. ¿Cuándo lo usas desde la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación. ¿Cuándo lo usas desde la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación, sigue la aplicación. ¿Qué dicen todos? ¿Cómo están? ¿Todos te echaron porras, llamaron tu vestido? Es que chocamos ahí, pues, sin intención. A ver, yo también los quiero mucho, te amo a Matumami, los quiero muchísimo. ¿Qué dicen? ¿Qué preciúles saben? ¡Ay, que se lo cortan! Muchas gracias, los quiero muchísimo. Gracias por todos sus buenos comentarios